Buenos días. Hoy vamos a analizar los dos grandes bancos del IBEX 35. En este caso, tanto para BBVA como para Santander, vamos a comenzar con gráficos a más largo plazo, gráficos semanales, para terminar con gráficos diarios en los que veremos las resistencias y los soportes que tiene cada uno de los valores. Vamos a empezar a analizar por BBVA. Vamos a ver cómo desde el 2010 traía la tendencia bajista, que luego con los mínimos que efectuó en el 2012, con los mínimos de prácticamente toda la renta variable, hemos visto cómo a partir de ese punto sí que consiguió romper esa tendencia bajista y generar una nueva tendencia alcista, que ha conseguido mantenerla lo que es todo el año 2013 y prácticamente todo el 2014, a excepción ya del último cuatrimestre, donde vemos cómo lo ha perdido. También destacamos hace un par de semanas esa bajada, hasta la media de 200 sesiones, esa zona aproximadamente de los 7,50, pero lo interesante para el valor sería que volviese a retomar la línea de tendencia alcista que tiene en el gráfico semanal. Vamos a pasar a un gráfico diario para poder ver más detenidamente soportes y resistencias. En este caso, para BBVA comprobamos cómo desde los últimos máximos generados en septiembre está inmersa en un canal bajista. Destacamos dentro de este canal bajista este gap producido a mediados del mes de noviembre por el aumento de la participación de BBVA en el Banco Turco. En este caso, después de ese gap, de ese descuento del mercado, vemos cómo hizo de nuevo una nueva subida para tocar esa zona alta del canal bajista, pero vemos cómo no lo consiguió romper y de nuevo continuaba con las bajadas, perdiendo esos mínimos que hasta el momento traía y que eran los mínimos anuales en ese momento. Vemos cómo tras esa rotura ha tenido fuertes caídas hacia la zona que comentábamos hace un par de semanas, de aproximadamente los 7,50. Hemos visto cómo ha recuperado algo, pero la zona, en este caso, a más corto plazo que tiene que superar serían esos 8,16, que serían los mínimos que anteriormente ya perdió y que ahora mismo están actuando como resistencia. Como comentábamos antes, por la zona baja, obviamente estarían esos mínimos de los 7,50. Vamos a pasar al gráfico de Santander. En este caso, también a semanal, vemos más o menos la misma perspectiva que tenía antes BBVA. Desde el año 2010, esa tendencia bajista con los mínimos del año 2012, efectúa esa nueva tendencia asista, ese cambio de sentido, rompiendo la línea de tendencia bajista y efectuando la nueva tendencia asista. En este caso, vemos cómo Santander no lo ha perdido, continúa por encima de esa tendencia que trae desde mediados del año 2012. Sí, es verdad que también tuvo la misma bajada y se aproximó también, en este caso, a su media de 2,000 sesiones, pero en este caso, al no perderla, tiene mucha mejor perspectiva. Vamos a pasarlo para analizarlo más detenidamente al gráfico diario. En este caso, vemos tanto el soporte como la resistencia que tiene actualmente. La zona de los 7,25 sería esa zona que está actuando como resistencia. Corresponderían a los máximos del mes de abril. LoASA ha intentado en estos últimos días volver a probar, pero no lo ha conseguido. En este caso, los descensos que ha tenido desde esos máximos del mes de septiembre hasta estos momentos ha sido un 11,28 contra el 20% o el 21 casi que teníamos en BBVA. La zona de soporte es la zona más clara. Esa zona de 6,50 es la zona que no ha de perder para seguir teniendo confianza en el valor, pero sin duda, entre BBVA y Santander, técnicamente, más para el corto plazo en el gráfico diario, apostaríamos más por Santander. Vamos a terminar el análisis con un gráfico comparativo. Vemos cómo desde el año 2013, más o menos, la tendencia o los ciclos de subidas y bajadas tanto para BBVA como para Santander. BBVA lo vemos en negro, Santander lo vemos en color naranja. Han sido similares. A partir de abril, más o menos, tuvieron el mismo comportamiento con un mejor comportamiento de Santander. Y como comentábamos, este es el punto de inflexión entre las dos, el aumento de la participación en el banco turco por parte de BBVA, donde aquí con este cap bajista, a pesar de que luego, como comentábamos y veíamos, sí que subía con ese canal bajista, ambos dos han caído, pero el aumento de Santander en esos días hace que en estos momentos esté Santander en el gráfico comparativo por delante de BBVA. Por lo cual, como hemos comentado, entre los dos grandes bancos preferiríamos entrar en Santander. Buenos días y feliz año para todos.